Comenzábamos el programa contándote acerca del riesgo sobre un desastre nuclear que se está desatando en Ucrania tras bombardeos cerca de la central nuclear, una de las más grandes de Europa, ubicada en Zaporilla. En este caso, Moscú y Kiev intercambian las culpas por este bombardeo, porque claramente las consecuencias pueden ser muchísimo más graves de lo que viene sucediendo en este territorio. Estamos hablando de una ciudad de Zaporilla donde se encuentra la central nuclear. Los medios rusos informan que las Fuerzas Armadas Ucranianas bombardearon esta ciudad dos veces el domingo. El primer bombardeo se produjo en una zona cercana a una escuela y a un jardín de infancia, dejando un civil muerto y el segundo que provocó un incendio en la hierba cerca de la central nuclear de Zaporilla. Sin embargo, por el lado de Ucrania, claro, se niega estas acusaciones de Rusia y dicen que las tropas rusas en realidad son las que dispararon múltiples proyectiles contra esta central el domingo, causando bajas civiles. Así entonces como no solamente la batalla se libra en términos militares y bélicos, sino también en términos de la información, e insistimos, la preocupación que hay por los riesgos de un desastre nuclear siguen siendo tema de agenda en Ucrania.